Eres una cualquiera. ¿Cómo te pudiste embarazar? Entiéndeme, papá. Jonathan y yo nos amamos. ¿Tú qué vas a saber de amores? Tienes 17 años. Deja de decir estupideces. No son estupideces, papá. De verdad lo amo. Entonces que sea él quien arregle mi chistecito porque yo no te quiero en mi casa. Ramiro, por favor. Ningún por favor. Yo no quiero cargar con esta vergüenza para mí. A partir de hoy, nuestra hija está muerta. Papá, por favor, no digas eso. Es la verdad. Haces honrado a esta familia y te quiero lejos de ella. Así que en este momento te largas de la casa. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Te dije que una y una y una de sus hijos se pedían que... ¡Perdóname, papá! ¿Puedes dejarme sola, Jonathan? Tienes que ayudarme después de que mi papá me corrió de la casa por estar esperando un hijo tuyo. ¿Qué tonterías estás diciendo? La verdad, estoy esperando un hijo de Jonathan y que necesito que me ayuden. ¿Y qué dijiste? ¿Ya le encontré papá al bebé que estoy esperando? Pues no. Mi hijo no se va a hacer responsable de ese niño. Pues tiene que hacerlo porque es su hijo. Eso es lo que dices tú. Pero no hay nada que lo pruebe. Ya lo decía yo. Nunca me gustaste para mi hijo. Y ahora de seguro le quieres colgar el milagrito a Jonathan. ¡Les juro que les estoy diciendo la verdad! Jonathan, diles, es la verdad. Tienes que ayudarme. Diles que estoy diciendo la verdad. Lo siento, Jimena, no puedo hacer nada. No me voy a hacer cargo ni de ti ni del niño que estás esperando. No me voy a hacer nada. Que cuando llegue el correo se lo subas inmediatamente y que no te estés haciendo tonta como siempre. Dile a tu mamá que siempre entrego el correo a tiempo en cuanto llega y que no me hago tonta como ella dice. Por lo visto tú no entiendes que estás aquí para servirnos. De seguro por estar de contestona así te dejaron. Ups, ahora tienes que limpiar eso. Para eso te pagamos, ¿no? Ay, espera, no te vayas a ensuciar. Espérame, ahorita limpio para que no te ensucies. No, no te preocupes. Mira, paso por acá. ¿Sí? Oye, ¿eres nueva en el edificio? ¿No te había visto? No, vine a inyectar a la del 15. Ella está en un tratamiento y vengo a inyectarla cada mes. Oye, ¿y crees que cuando vuelvas me puedas revisar? Quisiera saber cómo está mi bebé. ¿Como nadie está revisado? Qué pena, pero pues no he tenido dinero. Pero si tú me dices cuánto me cobras, yo lo junto para el próximo mes. No, a ver, no es eso. Es que lo mejor es que tenga una especialista. Mira, yo trabajo con una ginecóloga que tiene una clínica. Igual y puedo hablar con ella, aunque no te prometo nada porque es súper amargada. Con decirte que le decimos la bruja Regina. Bueno, con permiso. Voy a aparecer el animal que ustedes me digan. ¿Qué dijeron? ¡Paloma! 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 ¡Una! ¡Tres, tres, tres! ¡Lava! ¡Ay, la paloma! ¡Quedó cruda! Ay, Regina, Alejandra no pudo tener mejor madrina que tú. La consciente está. Uy, pero ¿cómo no hacerlo? Si cada vez está más bonita. Es un dulce que me puedo comer a besos. Eres tan cariñosa con mis hijas. De verdad, yo he visto muy pocas tías así con sus sobrinos. Tú bien sabes por qué los amo tanto. Desde niña me quitaron la matriz y estoy seca y vacía por dentro. Me imagino lo doloroso que debe ser para ti, pero tienes que superarlo, hermano. ¿Tú no quieres que lo supere? Si nunca voy a poder tener un hijo. ¡Pállalo! Mira, por eso deberías de darme a Alejandra. Conmigo no le va a faltar nunca nada y la voy a amar mucho más de lo que la amo ahora. Ay, pero ¿qué tonterías te estás diciendo? No es ninguna tontería. Tú ya tienes cuatro hijas. Mira, es muchísimo trabajo, mucho gasto para ti. Es más, si me das a Alejandra, yo les puedo ayudar económicamente. Ay, ¿pero qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre proponerme que venda a mi hija? Mira, no me hagas pensar que estás perdiendo la razón. Pues sí, sí la estoy perdiendo. Todos los días la pierdo un poco al no poder llenar este vacío que tengo en mis brazos y en mi corazón. Ándale, Irene, piénsalo, por favor, te lo suplico. Por favor, piensa en darme a tu hija. De verdad, yo la necesito mucho más que tú. Tú tienes tres más. Permítame un segundo. A ver, vamos a cantar las mañanitas. Vamos por el pastel, ¿sí? Esta es muy bien. Otra vez en mi casa para enfrentar esta maldita soledad. ¿Qué es lo que pretendes, Ana? ¿Que revise a una muchacha que no tiene las posibilidades de pagarme? A ver, doctora, si se lo digo es porque ella me dio mucha pena. A la pobre no la ha revisado nadie. Ni siquiera sabe cómo viene su bebé. Mire, ella me dijo que puede juntar dinero para que la revise. A lo mejor, no sé, usted le puede hacer un descuento. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Que es un familiar tuyo o qué? No, la verdad la acabo de conocer. Ah, entonces, ¿por qué me estás quitando el tiempo por alguien que ni siquiera conoces? En lugar de tener ideitas tan tontas, concéntrate en tu trabajo que para eso te pago. Está bien. Solo que pensé que usted podía ayudar a alguien que lo necesita. Digo, ese es el compromiso que hacen los doctores cuando estudian la carrera. Nenita, no te hagas ilusiones. Tú no piensas. Y si quieres ayudar a esa muchacha, dile que haga los trámites necesarios para que se atiende en un hospital de gobierno. Está bien. Ya no le ve, ve a atender a la paciente. Señora Candelaria, la doctora ya la está esperando. Muchas gracias, señorita. Usted siempre es tan amable. Vamos, por favor. Otra vez, Llorando. De seguro ni siquiera has terminado la comida por andar con tus gimoteos. Es que no puedo estar tranquila si en todos estos meses no he sabido nada de nuestra hija. Por favor, Ramiro, déjame ir a buscarla. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no? Que no quiero saber nada de ella. Es nuestra hija. Necesita de nosotros. No puede ser tan desalmado sabiendo que tu hija seguro está pasando penas estando embarazada. Pues eso lo debió pensar ella muy bien antes de revolcarse con el primer tipo que se le puso enfrente. Nuestra hija se equivocó. Pero es una niña. Todos nos llegamos a equivocar. Somos humanos. Pero hay errores que no se perdonan. Y este es uno de esos. Eso tienes razón. No hay peor error que el que un padre desprecie su propia sangre. Tú quieres que tu hija sea perfecta. Y tú eres el primero en equivocarte. No te atrevas a juzgarme. Que tú eres la única responsable de lo que está pasando por no saber educar a nuestra hija. Y ya sírveme de comer si no quieres tener más para más conmigo. Disculpe, pero aquí me falta dinero. Te estoy descontando lo de la maceta que se rompió. Yo no voy a perder. Pero ya le dije que yo no la tiré. Fue el hijo de la señora del siete. A mí eso no me importa. Tú eres la responsable de lo que pasa en el edificio. Pero es injusto. Yo no soy la niñera de nadie para estar pagando por lo que hacen los demás. No me contestes. Deberías de estar agradecida por dejar que trabajes en el edificio. Lo estoy. Pero tampoco puedo dejar que abusen de mí. Pues si no estás de acuerdo con que dejes la conserjería y te vayas, se soluciona el problema. Pero eso sí, a ver quién te recibe panzona. Mírate. Ay, mira. Me da gusto que entiendas que no tienes otra opción. Y si me vuelves a contestar como lo hiciste, te me vas de patitas a la calle. Me quedé con las ganas de decirle sus cosas. Pero no voy a perder mi trabajo para poderte ofrecer un techo, mi amor. Me quedé con las ganas de decirle sus cosas. Hola, hola, buenos días, Jime. Hola, ¿cómo va la del 15? Te ayudo, te ayudo. Ay, pues bueno, mientras llega con el tratamiento no va a tener problemas. Y tú ya empezaste a ver lo del hospital, ¿cómo te dije? No he podido, me hacen falta unos papeles y tendría que hablarles a mis papás para conseguirlos. A ver, pues hazlo, no dejes pasar más tiempo. Es que no me atrevo a llamarles, de seguro me van a colgar el teléfono porque mi papá me dejó muy claro que no quiere saber nada de mí. Tienes que intentarlo, es muy importante que tengas un hospital donde te puedas aliviar. ¿Estás bien? Ay, sentí un dolor horrible. Se te acaba de romper la fuente, tu bebé ya viene en camino, vamos a la clínica donde trabajo, ¿sí? Pero no me van a querer atender ahí. Esta es una emergencia, claro que te tienen que atender y si no los demandas, vamos. Vamos, despacito, ven, 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 vamos, vamos, vamos. Venga, venga, despacio. Te voy a hacer un ultrasonido para asegurarnos que todo esté bien con tu bebé. Así tiene que ser, doctora, mi bebé tiene que nacer sanito. Eso, ya lo vamos a ver. ¿Ya se les avisó a tus familiares que estás a punto de dar a luz? ¿Estás muy chica para estar aquí sola? No, doctora, no tengo a quién avisarle. No he vuelto a saber de mis papás desde que me corrieron. No he vuelto a saber de mis papás desde que me corrieron. No he vuelto a saber de mis papás desde que me corrieron. No he vuelto a saber de mis papás desde que me corrieron de la casa cuando supieron que estaba embarazada y el papá de mi hijo no se quiso hacer cargo de él. ¿Pero cómo puede ser posible que no tengas a nadie? Esa es la suerte que me tocó tener. El haberme embarazado hizo que todos me despreciaran. Pero eso va a cambiar. Mi hijo está por nacer y ya no estaré sola. Este bebé va a llenar mi vida de alegría y felicidad. Tú no te mereces esa felicidad porque no vas a ser buena madre. ¿Cómo puede decir eso si usted no me conoce? No hace falta. Si no te atendiste durante el embarazo poniendo en riesgo la vida de tu hijo, ¿qué se puede esperar de ti cuando nazca? Doctora, acaba de llegar una mujer y viene en muy mal estado. Vamos a verla. Ana, ven con nosotros. Doctora, ¿y qué va a pasar con mi hijo y conmigo? Mira, todavía no dilatas lo suficiente, así que todavía hay tiempo. Al rato vengo a verte. ¿En qué condiciones viene esa mujer? Llegó con la presión muy alta y con trabajo de parto. Todo parece indicar que tiene preclamacia. Disculpe, ¿esa es la que va a tener a la mamá? Por favor, tiene que ayudarla. Bueno, pues voy a tratar de estabilizarla. Pero no, no puede tener a su hijo aquí. Tienes que llevarla a un hospital que puedas pagar. Pues mira, aquí tengo dinero. Es lo que mi papá nos ha estado mandando de los Estados Unidos para que mi mamá se alivie. Siendo así, voy a hacer todo lo posible para que tu mamá esté bien. Ana, llévala a la caja para que pague y se haga el registro de la señora. Pero me quiero quedar con mamá. No, no puedes porque se lo vas a estorbar. Tú no puedes hacer nada por tu mamá. Ven conmigo, ¿sí? Te prometo que te mantendré informada de todo lo que pase con tu mami. Ven. No sé por qué este tipo de mujeres se embarazan. Si no saben cuidar de ellas mismas, mucho menos van a poder cuidar a sus hijos. Es que esa señora no fue capaz de atenderse adecuadamente en el embarazo. Así que tampoco lo va a hacer cuando nazca su bebé. No sabes qué, ya vamos. Sí. ¿Qué te pasa? Hoy estás más distraída que nunca. Es que... Te tiraste el agua. Es que no me puedo quitar de la cabeza que nuestro nieto está por nacer en estos días. Otra vez con lo mismo. Ya me estás cansando con tu misma cantaleta. Pues yo ya me cansé de que me estés diciendo qué pensar y qué sentir. Si a ti no te importa nuestra hija y nuestro nieto, a mí sí. ¿Te das cuenta cómo me estás hablando? ¿Cómo lo debí de haber hecho hace mucho tiempo? Desde el momento en que corriste a nuestra hija de la casa. Porque se lo merecía, porque es una cualquiera. ¡Ya te he hecho de estar buscando excusas tontas! Mi hija no se merecía que la abandonáramos a su suerte. Pero yo fui la primera en equivocarme, por permitirlo. De haber sabido que eras tan cruel no me hubiera casado contigo. ¿Te das cuenta de lo que te estás diciendo? Sí. Sí, no puedo negar que a tu lado he sido feliz a pesar de tu carácter. Pero no puedo negar que me ha dado el dolor más grande que puede tener una madre. Estar separada de mi hija y no saber nada de ella por tu tonto orgullo. Pero se acabó, se acabó. Estén de acuerdo, yo voy a buscar a mi hija y le voy a dar todo el apoyo que necesita. Catalina, Catalina, ven acá, te estoy hablando. ¡Catalina! ¿Por qué me está haciendo otro ultrasonido? ¿Algo viene mal con mi bebé? Sí, viene al revés. Y lo más seguro es que traiga el cordón umbilical enredado en el cuello. Tenía la esperanza de que se acomodara, pero no, no fue así. Ay, por favor, ayude a mi hijo. Tiene que lograr que nazca bien. Mira, lo más seguro es que se te haga un necesario. Y necesito que me firmes un documento autorizando la operación. Lo que sea necesario para que mi hijo esté bien. La verdad no entiendo tu angustia. Me acabas de decir que este niño solo te ha dado problemas. Piénsalo bien. Si no estuviera a tu lado, tu vida sería muy diferente. Pero nada hará que deje de ser mi hijo. Por eso lo quiero a mi lado y lo quiero bien. Anestesia general. La quiero dormida completamente. Doctora, no creo que la paciente necesite anestesia general. No me cuestiones. Bisturí. Bisturí. El bebé no responde. Pero, doctora, ¿no le ha dado las malgaditas para hacerlo reaccionar? No tienes que decirme cómo hacer mi trabajo. ¡Sálganse todos! Me están poniendo nerviosa. ¡Sálganse! A ver, doctora, ¿quiere que la dejemos sola? ¡Eso dije! ¡Quiero que me dejen sola! Me están poniendo nerviosa con sus preguntas. ¡Sálganse los quiero todos afuera! ¡Necesito salvar a este niño! ¡Sálganse todos fuera! ¡Sálganse todos fuera! ¡Sálganse todos en ti! Gracias por ver el video. 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 A ver, pero doctor, es que... Es que no te estoy haciendo una sugerencia, te estoy dando una orden. Te vas ahorita y te tomas otro día más sin goce de sueldo. A ver si así aprendes a no cuestionarme. ¡Largo! ¡Las dos! Ay, hola, mi cosita bonita. Hola, mi amor. Esta es la única manera. Tú vas a ser mi bebé. Soy mi bebé, mi amor. Soy mi bebé. Ay, mi corazón. 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si quieres, le puedo decir a Carolina que te lleve donde lo tenemos para que te despidas de él. Sí, es la única manera en la que me convenceré de que mi hijo nació sin vida. Está bien, ¿y qué es lo que quieres que hagamos con tu bebé? No lo sé. Estoy muy confundida y no lo he podido pensar. Yo sé que no tienes el apoyo de nadie. Pero si tú quieres, yo te puedo ayudar a que lo incineren. ¿Te parece bien? Sí, es lo único que puedo hacer por él. Entonces no te preocupes por nada. Yo me encargo. Ay, muchacha, te he estado buscando. Fui a ver qué puedo hacer para darle sepultura a mi mamá y a mi hermanita. Ya ve que fue un parto difícil y ninguna de los...